No sé dónde vamos a parar, eso ya nadie nos lo dirá, para que dudar y prometer, algo que no está en nuestro poder, yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo desde el tiempo, vamos a ver si Miami canta conmigo. No sé lo que es, 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 no De un café clasamos al sofá, de un montón a todos los demás, no pusimos reglas ni reloj, aquí estamos todos tú y yo, todo lo que ves es loco soy, no me olvidas más de lo que doy. Oh, yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo, yo no sé si usan para sí, si serás para sí, si te quedan con los zapatos odiados. Oh, yo no sé mañana, yo no sé mañana, que va a estar aquí.